Sin duda, hay personas que dejan una marca imborrable en nuestras vidas. Sé que muchos se identificarán con esta canción que está dedicada a uno de esos seres. Me hipnotizó su llamativa cabellera, me dejó mudo la grandeza de sus ojos. Temble siguiéndole las medias por sus piernas, me atorondraron sus enormes labios rojos. Su voz logró que mi latir se detuviera, pero su risa me privó del todo. ¡Maldito payaso! Desde niño me llenaste de terror. ¡Maldito payaso!